Bueno, estamos aquí desde Culemanía con Guillermo Amor, un símbolo del FC Barcelona, de la roca del Team Team de Cruyff. Y le queríamos preguntar, ya que venimos de una resaca dolorosa, de una derrota ayer contra el Inter, ¿cómo había visto un poco el partido ayer? Bueno, el partido sufriendo, sobre todo porque había mucha esperanza, sacamos un buen resultado, que hicimos todos muchísima fuerza, que tuvimos una maravilla, una maravilla, y entonces pues sí que esperábamos una resaca cada vez. La verdad es que nos enfrentamos con el equipo italiano, el Inter, que fue un gran partido, ya nos sorprendió en la idea de que no era nada. La gente pensaba que no sería la primera mirada, y esto de los Culemanía, pero tampoco definitivamente un valor, muchas funciones, difíciles, pero tal. Creo que fue un momento duro, sobre todo ayer, en el que se siente que no era posible a partir de hoy, ya que están preparados, dependiendo de los partidos que están aquí, y darse cuenta mucho de los partidos de la partida. Hacer también, en todo aquello que se puede recordar, hay que seguir, yo creo que eran dos partidos de Champions, y que es verdad que tienes una dependencia total de los Inter, que es verdad que tenemos que tocar en el partido de los partidos, pero al menos terminar con siempre en la de los dos, esperar, pues es una mejor haya una sorpresa, y pensar en que tal es el partido de domingo que es importante. Totalmente. ¿Y cómo lo ves el partido de domingo? ¿Crees que este batacazo, esta casi eliminación en Champions, afectará negativamente al ánimo de los jugadores? ¿Hay que verlo más como un partido complicado, o como una oportunidad para resaltirse y recuperar el mejor nivel del equipo? Bueno, el fútbol lo bueno que tiene, sobre todo los equipos así grandes, el Juan, tantos partidos, viernes o el domingo, es que tienes que olvidarte del anterior, lo que es posible, y pensar en el próximo, y ese próximo puede hacer que te olvides de todo lo anterior, que no haya ido muy bien. Entonces, es una buena oportunidad. Yo creo que no jugador de Barcelona, la mentalidad tiene que ser siempre la luna, que tiene que estar muy preparado y que lo está para levantarse, que sea el próximo partido. Es un partido importante, no decisivo, porque queda mucha liga, pase lo que pase, queda mucho por delante todavía, muchos puntos de juego. Están los dos igualados, y es verdad que el Madrid casi tiene, si vamos a decir, siempre es una pequeña ventaja de jugar en casa, pero también está demostrado que en los últimos años, el Barça ha podido ganar el Madrid, y el Madrid ha podido ganar el partido. Depende de cómo preparas el partido, cómo creas, cómo la confianza que tengas de poder sacarlo delante, y sobre todo, preparar el partido y jugar mucho con el equipo. Es un partido de que cuando los ganas se funcione, es un partido de los que quieras con el equipo. Entonces, trabajando juntos, es que quieres sacar ese tipo de partidos, esperando que lo mejor, que vamos a jugar del lado, suene la flauta y que no lleve. Yo creo que el Madrid, o sea, el Barça del Serrano sabe lo que es el Madrid, sabe lo que es el Madrid, ha hecho grandes partidos, y tiene que ir a eso. Sabiendo que el Madrid va a apretar, y va a por ahí, y ha decidido una oportunidad posible, para quitar esa diferencia que ahora no tiene, pues, el mercado. Pero vamos a pensar únicamente en qué vamos a funcionar, y más o menos hay que pensar. Y ya para terminar, con tu experiencia en tantos años en el primer nivel, en el Barça, ¿crees que, de cara al partido del Clásico, al Barça le interesa apostar por los mismos jugadores? ¿La dinámica actual, o sería mejor que Xavi, todos los que no conozcamos? ¿Y van a intentar decidir a nivel táctico qué crees que sería? A ver, el que mejor lo sabe es Xavi, es el que vive el día de hoy en el vestuario, sabe cómo acabaron los jugadores ayer, y sabe cómo son esta mañana, quién está más cansado, sabe la plantilla que tiene, y sabe cómo tiene que mover la plantilla. Y hay una ventaja, es que el Barça tiene un equipo, tiene una gran partilla, y puede disponer de muchos jugadores, igual que un jugador, puede ir, pues, al Tarnamics a un partido, con los cuatro jugadores y con otros, y, bueno, y hace un descanso aquí, y crea conveniente. Yo creo que Xavi lo puede hacer y lo sabe hacer, y un avión que pues está muy fuerte, y para deporte con el partido, y para empañar los brazos, 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 y para empañar los brazos. Y para que se hagan la compasión, y para empañar los brazos, y para empañar los brazos, y para empañar los brazos. Gracias por ver el video